Hola gente Bueno que hago un paroncito aquí Porque bueno Este fin de semana ni ha habido Vídeos Ni de momento vais a tener Vídeos mañaneros Porque estamos en un hotelito Es decir Que estamos en el hospital Porque la pequeña, la lena Pues es asmática Y ha tenido una crisis así Gorda Gorda de asma Y han dicho pues la vamos a dejar ingresar Y estamos desde el sábado aquí Entonces pues Nada Que el sábado por la mañana Yo sí que llegué a grabar el vídeo Que vais a ver a continuación Pero ya no he podido hacer nada más Entonces oye que me trae el ordenador aquí a la suite Esta del hospital Y oye y de paso pues edito el vídeo Y eso porque bueno Ya está estable, está bien Con una manita lena Ya está estable, está bien Y... pero bueno Pues eso Pues le falta oxígeno Y esas cosas de los asmáticos Entonces pues aquí está más controlada Así que nada De paso Bueno yo he cogido un constipado Que está aquí Porque aquí en esta habitación Hace un frío Hace un frío Que tengo Que no me escucho Que me tengo los oídos embutados En la nariz En fin No pasa nada Es lo que hay Así que nada Sin más ni más Os dejo con el vídeo Hoy vamos a hablar de bases de maquillaje Que me parece algo súper importante Que a lo que no le hemos dedicado un tiempo Un tiempo de valor A nuestro rostro A nuestra piel A perfeccionar Realmente Lo que es La cara Porque podemos llevar unos ojos Muy bonitos Muy trabajados Una sombra muy Pero luego si la piel No la trabajamos Y cometemos Algún error Entonces el maquillaje No luce como tiene que lucir Entonces Como no voy a hablar De De maquillaje de ojos Pues Me voy a pintar los ojitos Rápidamente Que Que sepáis que iba a hacerlo Fuera de cámara Y he pensado Ya verás Ya verás Como alguna dice Hoy Y no has grabado el maquillaje de ojos Y no sé qué Y digo Bueno pues va Se lo dejo Un poquito ahí En cámara rápida Con Con musiqueta Que voy a hacer Na Y na Y Y así lo veis Entonces nada Como siempre Preparo Los ojitos Con la prebase De sombras De Milani Lo sello Todo Con una Sombra Vainilla Para que quede Un párpado Unificado Y voy a utilizar La paletita Una paletita Que hace Pero Pero siglos Que no Utilizamos Y es una pena Oye Porque es una paletita De alta gama Oye Que Seguramente Seguramente A lo mejor Pues alguien Tiene Y es la Naked 2 De Urban Decay Voy a utilizar Como base El Log lasting De Kiko Negro Que es el Número 20 Y Un Log lasting Así como Doradito Que es el Número 7 Hago maquillaje Rapidito Y Empezamos Chicos Que digo yo Que una mosca No es pa' tanto No O que No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. ¿Qué tal, amor? He tenido que parar esta parte de hacer la cámara rápida para que veáis al muchacho que hace tiempo que no lo veis. Y ha venido y digo, pues venga. Pero nada, que yo sigo a lo mío, ¿eh? Vale, vale. Voy para abajo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, cariño? Nada, me han subido. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Sabes? Una tormenta. Ya para las llores. Si tuvierais esto en casa... No, no, es imposible, imposible aburrirse. Ya lo digo yo. Es imposible aburrirse. Bueno, es un chico serio y eso, ¿sabes? Pero tener esto en casa... O te saca de quicio mucho o te parte de la risa. Es más gracioso. No, 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 no. Vale, pues ya estamos. Ya tenemos unos ojitos para por lo menos vernos así como más monas. Sabéis que a mí me gusta hacer los ojos antes que el rostro. Esto ya va a gustos. ¿Pero por qué? Porque tenemos mucha maña en ponernos las sombras. Sabemos a ciencia cierta que no se nos va a caer nada en la zona de la ojera. Ahora, como para mí esa respuesta es no, vamos, ya te digo yo que no. Bueno, pues yo me hago primero los ojos. Queda un poco extraño. Sí, el resultado final es muy bonito. Sí. Entonces yo hago primero los ojos y me da igual si las sombras son polvorientas, si no, si sí, si me mancho, si se me cae, si... Vale, en primer, 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 primer paso para conseguir un rostro monísimo es tener nuestra cara hidratada. Hay veces que por las mañanas nos levantamos, hacemos nuestra rutina de mañana, nos ponemos nuestra cremita, pero no nos maquillamos hasta 3, 4, 5, 6 horas después. Después, pues volvemos otra vez a limpiarnos la carita, quitamos la polución y el polvo y las cosas que se nos hayan podido quedar pegaditas en el rostro. Por eso, nos aplicamos un contorno de ojos y un crema hidratante y ya tenemos nuestra cara preparada. Muy, muy, muy importante tener la cara, el rostro, la piel preparada. A veces decimos que nuestra base de maquillaje se queda seca, se nos despega, no queda uniforme, no queda tal, porque nuestra piel no está preparada. ¿Vale? Después de maquillarme los ojos, yo siempre limpio lo que haya podido quedar, total que acabo de pasar una toallita por mi face. Es decir, que todo lo que tenía en mi rostro se ha ido. Por lo tanto, yo me pondría un contorno de ojo, yo tengo uno aquí en el tocador, este es de yo que sé qué, pero vamos, el contorno de ojo que tengáis, no tiene que ser este. Y una cremita hidratante hidrataría mi rostro. Llámese crema hidratante a una crema hidratante en sí o nuestro factor de protección solar, con o sin color. Me da lo mismo. ¿Vale? Entonces, antes de, porque quiero primero meteros en camisas de once varas, y ya que me voy a pasar la toallita más de una vez, primero, en la explicación que voy a dar, pues no me voy a poner nada. Ya la pondré. Lo primero y más importante, como siempre, y esto lo habréis oído hasta la saciedad, mira a ver si me quitan cosas del medio, porque es que igual, igual a ver si me entiendes, es acertar con el tono de la base. Sí que os diría, perdón, sí que os diría que, eso, que hay que acertar con la base de maquillaje. ¿Cómo acertamos con la base de maquillaje? Probándolas aquí en el cuello, nunca aquí. En nuestro rostro puede que, debido a lo que sea, tengamos una piel de rostro más oscura que nuestro cuello escote, o tengamos, es que no sé si es una mosca, es una mosca, pensaba que era un moscardón. Se va a pegar un piño, se va a pegar un piño al gato. En fin, puede que tengamos nuestro rostro o más oscuro o más claro, o tenga rojeces, en fin. Nuestra zona de nuestra piel del rostro nunca va a ser igual, así al natural, desmaquillada, que la zona del escote. Así, que se me vea bien el escote. Yo, por ejemplo, sí que suelo tener, pues un poco más oscura esa piel, tengo alguna rojez, tengo alguna manchita. Por lo tanto, la base de maquillaje que realmente se difumine con mi cuello escote, será mi tono ideal. Por ejemplo, para que veáis, yo tengo una, esto no sé de dónde es, Odona. ¿Vale? Voy a poner aquí un chuchuf. Odona. Una base de maquillaje. Luego tenemos una de Revlon. Odio las bases de maquillaje que no tienen pan, espatulita o algo por el estilo. Nos hemos vuelto tan cómodas al tema de las espatulitas y de los puf, puf, puf y esas cosas. Uy, madre mía. Tengo una de Milani. Y tengo mi 1, 2, 3 perfect de Burjua. ¿Vale? Texturas diferentes. Una un poco más rosada, una un poco más blanca, esta es un poquito más líquida y esta es un poquito más mazacote. Madre mía, madre mía, madre mía, esperar un momento. Vale. La de Odona. No sé si se llegará a apreciar bien, ¿vale? Pero el color no está mal, pero claramente es bastante más rosada que mi piel. Mi piel tira un poco más al amarillo sin ser muy cetrina. Sería entre un natural amarillento. Vale. La de Reblon. Claramente es demasiado blanca, demasiado clarita. Me va a decir demasiado oscura. Demasiado clarita. La diferencia con mi cuello se aprecia. Luego tenemos la de, hemos dicho, la de Milani. Es un poco demasiado amarilla. Por lo tanto, ni tan rosada porque acentuaría las rojeces de mi piel, ni tan amarilla porque amarillearía demasiado, le daría un aspecto más cetrino a mi piel. Es demasiado amarilla. Y luego la de Milani. Que ahí, si veis, ya se va disimulando. Es un poco amarilla también, pero no tanto como la de Milani. Por lo tanto, mi color perfecto me quedaría con la de Milani. Esto es muy importante. Madre mía, esta es muy rosa, ¿eh? ¿Ves? Ahora es que voy a pasar otra vez la toallita. Esto es muy importante. Es decir, no, no. Vosotras sois del color que sois. Ni quiero aparentar ser más blanca, ni quiero aparentar ser más morena. Por lo siento, el color es el color que tenéis y punto. Queda muy, muy, muy feo, feísimo ver unas orejas del color de nuestra piel con la base de maquillaje por aquí oscura. O más amarilla o más rosa de lo que realmente somos. Por favor, por favor, de verdad. No me había metido yo así en camisas de once varas haciendo un vídeo exclusivo de esto, pero... Es que se ve cada cosa. Es que se ve cada cosa. Yo, yo, yo no puedo. No puedo. No puedo. Yo me gustaría cuando veo a la gente con una base de maquillaje que no corresponde con su tonalidad de piel. Es que yo iría con una esponja, con una toallita, con un yo que sé. Y empezaría ahí a frotar y a quitar hasta que no hubiera mañana. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. En este caso, como he aplicado mucha toallita, voy a poner un poquito de la Embrolis, ¿vale? De la crema hidratante de Embrolis. Creo que la podéis encontrar en Perrumerías, incluso creo que en Sephora, también, también está. Para devolverle a nuestra piel la hidratación, por favor. Vale, yo aplicaría ahora un protector solar, pero no quiero aplicar mi... No quiero aplicar mi protector solar de Fresiden porque tiene color. Entonces, no vais a ver bien la aplicación. Otra cosa importante. Posiblemente tengamos una base de maquillaje que nos queda bien en invierno y una base de maquillaje que nos queda bien el verano, pero no podemos utilizar la misma base de maquillaje en las dos estaciones. Tendremos que comprar una para cada estación. Un color para cada. O... ¿Vale? Porque dice, pues hija mía, pues si es que no. O existen... Oye, perdón. Existen las gotas de maquillaje, las drops o yo que sé como las llaman, gotas de maquillaje, que cambiarán aclarando o oscureciendo nuestra base de maquillaje sin quitar la fórmula. Posiblemente esa fórmula de maquillaje, pues nos sienta divinamente, nos gusta como nos queda la piel, pero el tono no es el adecuado. Podemos aclarar o oscurecer. Tenéis, estas son de The Body Shop. No sé si siguen existiendo. The Body Shop. Estas son de Mercadona. Algunas las tendréis y otras no. No están. En algún Mercadona he visto que, más si en las cosas que tienen de otras colecciones, a veces tienen algún botecito de las gotas de maquillaje. Pero sí que tenéis, sí o sí, por ejemplo en NYX. En NYX tenéis gotitas de estas o drops, como los llamen, para cambiar la tonalidad de la base de maquillaje. Y esas siempre están y las de NYX están muy bien. Y posiblemente sí que tengamos un NYX seguramente en el centro de nuestra ciudad, seguramente, o algo por el estilo. Por lo tanto, funcionaría muy bien para cambiar esa tonalidad sin quitar la fórmula de nuestro maquillaje. ¿Cómo aplicar la base de maquillaje? Con las manos. No es una opción. Si quieres, hazlo. Pero no es una opción. No me gusta, me gusta aplicar la crema, me gusta aplicar el primer. Me gusta darle toquecitos al corrector con los dedos. Pero la base de maquillaje, no, personalmente, no me gusta aplicarla con las manos. Pues quien lo haga, pues muy bien, no seré yo. ¿Vale? Tendríamos, o la aplicamos con esponja, o la aplicamos con brocha, sea cual sea la brocha, o sea, yo que sé, yo sé que tengo por aquí alguna, sea cual sea la brocha, en fin. A ver, esto va a gustos. A mí me gusta la esponja. La esponja es más parecida al blandito de las manos. Por lo tanto, con la esponja, pues acabas enseguida, difuminas enseguida, el exceso de la base de maquillaje que hayas puesto se queda en la brocha, en la esponja, o podemos distribuir toda la base de maquillaje con brocha, y después pegarle unos toquecitos con la esponja. Yo soy más partidaria. Ay, perdón, eh. Ya estamos otra vez. Yo soy más partidaria de esponja. Un momento, eh. Otra vez. Voy a quitarlo así suavemente para no volver a reaplicar. Pues oye, pues bien lo hacemos, ¿no? Para no volver a reaplicar otra vez el... Vale. Un primer. Es importante un primer si queremos conseguir una finalidad. ¿Cuáles pueden ser? Pues la finalidad es o duración del maquillaje, o matificar nuestro rostro porque tenemos mucha grasilla, disimular poros, iluminar... El primer va a ayudarnos a algo, a una finalidad. Si nuestra piel es, pues normal, no tenemos poros, no saca brillito, pues la base de maquillaje iría directamente, ¿vale? A mí me gusta aplicar un primer, ¿para qué? Para intentar disminuir en la medida de lo posible la grasilla que bota mi zona central y para disimular los poritos abiertos que también tengo en mi zona central. En el resto, pues oye, lo que quede. Esto no es un primer al uso, lo que estoy utilizando. Lo que estoy utilizando es un Skin Trainer CC Blur. Lo tenéis en la cajita de información, por mi pronuncia, soy inglesa. ¿Vale? Que es un corrector óptico, ¿vale? Y está indicado para la piel. Se puede llevar así, sin más ni más. Te deja la zona muy lisita. Es un pelín asiliconado, pero no exageradamente siliconado. Y me disimula los poros. Y ahora sí, puedo aplicar la base de maquillaje. La base de maquillaje. Aquí viene el gran... Que cada uno lo hacemos de una manera. Hay gente que dice, del centro para afuera. Yo, personalmente, lo hago al revés. Yo hago de fuera para adentro. Todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que llevo gafas. Mis gafas suelen apoyar, porque tengo mucha manzanita. Mis gafas me suelen apoyar aquí y suelen apoyar en la nariz. Si yo aplico mucha cantidad de maquillaje en esta zona, termino sí o sí con un barrizal. Y no me gusta. Punto número 2. Tengo la zona T que me brota gras... Tengo la zona C... Tengo la zona T, la zona central de mi rostro, que me brota grasilla. Por lo tanto, me resulta innecesario y asqueroso tener muchísima cantidad de producto en el centro. Que se me va a mezclar con las gafas, se me va a mezclar con la grasilla, se me va a meter innecesariamente dentro de los poros y me va a hacer un barrizal innecesario. Punto número 3. Mi zona exterior de la cara, esta zona, la zona cercana más a la oreja, no a la nariz. Yo aquí tengo manchitas, tengo pues ahí alguna rojez y es lo que quiero tapar. Y es lo que quiero visualmente tapar. Como ahí no me apoya nada, y ahora que no llevamos mascarilla, ahí sí que puedo poner una doble capa de producto. Pero en mi zona central lo único que haré será disimular. ¿Por qué? Porque no se va a ver tanto, están mis gafas y no se va a ver tanto. Por lo tanto, yo la mayor cantidad de producto siempre la aplico de fuera hacia adentro. Aquí tiene un porqué. Cuarto, ya no sé por qué número 4. Zona de las orejas, zona de la barbilla y zona del nacimiento del pelo. Es horrible ver a la gente con cortes, con ese efecto máscara. Que sé dónde termina la base de maquillaje, sé dónde termina la base de maquillaje y sé dónde termina la base de maquillaje. Con la esponja totalmente sin producto, voy difuminando un pelín hacia la zona de la sien, a la zona del crecimiento del pelo. Pero si llevamos flequillo, pon ahí también la mínima cantidad. La mínima cantidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Si con el flequillo nos va a sudar la frente. No se nos va a ver dónde termina el corte y dónde no termina y dónde pitos y dónde flautas. Por lo tanto, en la frente ponéis la mínima cantidad. En la zona de las patillas y en la zona de la ojera no puede haber un corte ahí. Y en la zona del cuello lo mismo. Si tu base de maquillaje tiene el color que toca, pues simplemente lo tendrás que difuminar un pelín. Esto sería una sola capa y veis que este color, pues está muy bien. Yo aplicaría un pelín más en mi zona problemática para intentar disimular un poquito más mis cuestiones. Le doy la vuelta a la brocha, a la esponja, perdón. Y entonces lo mismo. Vuelvo a disimular y quitar el exceso de producto. Un pelín más, lo localizo donde necesito y con el otro lado doy vueltecita y voy integrando. Y ya está. En mi zona central no vuelvo a poner más producto. Y queda muy bonito. Y queda muy bonito. Y no hemos hecho nada. Nada más que hidratar nuestro rostro y poner la base de maquillaje con el color adecuado y correcto. Bien difuminada y poniendo la mayor cantidad. Eso no quiere decir que apliquéis 3 kilos. Lo poco es mucho. Lo menos es más. Algo así. Y estudiar. ¿Qué pasa con vuestro rostro? ¿Dónde está el problema? El problema está en la zona T porque suelta mucha grasa. El problema está en que tenéis manchas. El problema está en vuestra bar... Es decir. La cosa ha de quedar funcional. Porque recién puesta. Porque ahora mismo se ve chapó y se ve precioso y todo se ve espectacular. Pero dentro de 6 horas, como nos hayamos pasado o nos hayamos tal, esto se ve. Esto se ve. Esto se ve. Todos los defectos se ven. Así que... Así que... Oye. Importante. Y a partir de ahora, y a partir de ahora, después de haberme visto a mí, lo vais a ver. En... En distintas compañeras youtubers, lo vais a ver. ¿Cuántas veces se están poniendo una base de maquillaje y dices... En la zona de la sien no ha llegado? O sea, está... Está venga a darle toques, a venga a darle toques y venga a darle toques y este trozo no se pone en base de maquillaje. Y si os fijáis en algunas, que yo me fijo, se queda esto sin base de maquillaje. Se queda sin base de maquillaje la zona de alrededor de la ceja. ¿Por qué? Porque como hay muchas que se hacen las cejas antes de... Pues no se acercan. No se acercan a la ceja. Y se les queda ahí un rayote sin producto. Hay veces que tú misma ves el corte. Hay veces que esta zona de aquí, la zona de la comisura de abajo del labio, tampoco llega con la base de maquillaje. Ves que hacen así, ves que hacen así y ese trozo no lo tocan. Hay veces que no han difuminado el bigote. Y hacen así, pasan y no han difuminado el bigote. Es el todo de una aplicación de una base de maquillaje. Dices... Pues voy a estar tres horas aplicándome una base de maquillaje. No, porque esto se hace luego ya instintivamente. Es como que me lavo los dientes, pero normalmente me lavo los cuatro de adelante. No, si es que hay más. En cuanto lo haces dos o tres veces, ya directamente sabes cómo te tienes que lavar los dientes. Vamos al corrector, que forma parte también este mismo, que forma parte también de nuestra cara. Ahora, ¿cómo aplicar el corrector? Pues depende. No hay un canon. No debe de haber un canon. Porque posiblemente yo tenga la ojera más clara que tú. Tú la tengas más oscura. El otro la tenga hundida. El otro la tenga salida. El otro la tenga... Yo que sé. Por lo tanto, yo aplico el corrector para eliminar. Para eliminar... No, ojalá. Estaría bien. Para disimular la oscuridad del hundimiento de mi ojera. Mi ojera es para adentro. Yo no tengo bolsa. Yo tengo la ojera para adentro. Por lo tanto, mi zona oscura es esa. Y punto pelota. No tengo más zona oscura. ¿Vale? No hago eso y hago esto. Que es un poquito aquí y aquí. Pero ¿por qué le tengo que poner corrector a mis patas de gallo? Si no quiero que se vean. Si con el producto que tengo actualmente aquí, que es lo que ha podido llegar. Lo que ha podido llegar de la base de maquillaje. Porque yo normalmente no suelo poner base de maquillaje en la ojera. ¿Para qué voy a poner base de maquillaje en la ojera? Si luego le voy a poner... Voy a darle porque es que se me seca. Si luego voy a ponerle un corrector. No tiene ningún sentido aplicar producto, más producto, en una zona de nuestro rostro que es muy finita. En la que tiende, sí o sí, a hacer arruguitas y pliegues. Por lo tanto, yo tengo un corrector. Yo tengo la base de maquillaje aplicada ahí. Más el corrector. ¿Me quieres tú decir que Zafarrancho se arma ahí? No, ¿vale? Yo he aplicado y he difuminado el corrector con la esponjita. Y ahora, sí que sí, me gusta integrarlo con el dedo. Moviendo el pellejito. Yo voy integrando y muevo el pellejito para arriba y para abajo de mi zona de la ojera. Y esta sensación de sequedad, que se ha quedado solo difuminándolo con la esponja, la elimino con el dedito. Con el anular, hacia arriba y voy para allá. Hacia abajo y voy para acá. Y ya integro. Se sigue viendo mi patapum, se sigue viendo mi ojera oscura. Sí, porque mi ojera es oscura. Para adentro. Se sigue viendo para adentro, pues sí, porque para adentro no está mi nariz para afuera, pues mi ojera para adentro. Pero sí que es verdad que está un poquito más integrada y no es esa sensación, a lo mejor, de mirada tan cansada que nos hace una ojera oscura. ¿Qué tipo de corrector utilizar? Pues el que te venga bien. Si tienes una ojera seca, si tienes una ojera grasa. Sí que es verdad que, como siempre, el mínimo producto. Y con esto tendríamos una piel preparada para darle color, para darle dimensión. Yo, en mi caso, sellaría con polvos. Sí o sí. No me gusta la sensación de la cremosidad de los productos en crema. Yo aplico siempre primero por aquí, polvitos, y con lo que queda en la brochita, entonces ya le doy a la ojera. No me gusta poner mucho polvo en la zona de la ojera, porque al final termina una ojera envejecida. Y como veis, hemos quitado ese brillito, hemos matificado, pero hemos dejado una zona lisita y preciosa. Aplico aquí la mayor parte del producto y luego, simplemente con lo que queda en la brocha, voy difuminando. Y en la nariz. Esto lo hago con una brocha pequeña. ¿Por qué? Pues porque, yo que sé, porque tengo la cara pequeña, yo que sé. Y luego, con una brocha un poquito más grande, a mí me gustan estas que son planas. Esta es de Freyara, la número F05, que se supone que es para base de maquillaje. Y entonces, ya voy dando a toquecitos por todo el rostro. La mitad de la cara, con una sola mojadita. Una sola mojadita, pero vamos, una sola mojadita, pero descargando. Poniendo la mayor cantidad aquí, que es donde he puesto la mayor cantidad de base de maquillaje. Y donde he puesto menos, pues ya con lo que queda en la brocha. Luego, puedo barrer un poco para eliminar si ha quedado algo de exceso. Y no me digáis, y no me digáis que no queda bonito. Queda exactamente el mismo color. Queda una piel que no es exageradamente recargada para nada. Y ahora en un plis plas, vemos cómo finaliza, porque no hemos venido a poner en contorno coloretes, iluminadores y todo. He querido hablar solo de la base de maquillaje. Decidme, abajo en comentarios, si después de esto, que es dar dimensión al rostro y aplicar los productos que nos quedan. Si queréis que haga, pues lo mismo que hoy. Un vídeo específico de cómo aplicar el contorno, el colorete y iluminador según mi visión. Por si alguien tiene el mismo careto que yo, la misma forma que yo, en la misma piel que yo, yo que sé, parecido. Por ejemplo. Vale, pues con esto tendríamos el maquillaje terminado y el rostro terminado y con dimensión, con iluminación, con colorcito, con bronceador, de manera sutil. Bueno, igual el iluminador no, ¿vale? Pero vale. Unos labios, las deditas enmarcando nuestros ojos. ¿Por qué hablo en voz bajita? No lo sé. Bueno, pues eso. Quería enseñaros, porque llevo unas semanitas, un poco así, supongo que ahora que nos hemos quitado la mascarilla. Y entonces estamos viendo que la gente está volviendo a maquillarse. O, antes se maquillaban, pero como lo tapaba la mascarilla, pues no lo veíamos. Entonces, es como que, escúchame, mira, a ver, o vuelve a la mascarilla o céntrate un poco, porque es que no lo estás haciendo bien. Es que, es que, por favor, por favor, yo creo que es el todo, el 100% de un maquillaje es la piel. Y para conseguir una piel cuidada, tratada, bonita, de porcelana, ni de coña, ¿sabes? Pero bueno, vale, bien. Pero dicen, ay, es que hay que currárselo un pelín. Tampoco hay que hacer mucho. Preparo mi piel, aplico la base de maquillaje, que no haya ningún corte difumino, aplico la mayor parte de base de maquillaje, entre comillas, porque siempre tiene que ser poca, en mis zonas donde más lo necesito, y estudio cómo soy yo. Si llevo gafas, si tengo rojeces, si tengo acné, si tengo tal, es decir, por ejemplo, una persona que tenga mucho acné, ¿vale? Como voy a intentar poner un mazacote de base de maquillaje encima del acné, cuando el acné tiene protuberancias y no puedo aplicar 20 kilos ahí. Primero, no va a ser bueno para mi acné, para nada. Maquillaje es igual a mierdecilla añadida. Por lo tanto, tengo que partir de una muy buena limpieza de mi rostro y he de terminar el día retirándolo todo y volviendo a dejar mi piel de manera óptima para que respire. Parece mucha palabrería, pero que mucha palabrería, con palomitas incluidas. Pero es lo que hay. Es lo que hay. La dejadez, la pereza, la comodidad, la tenemos que dejar guardadita en el cajón último de la mesilla y ir a funcionalidad. Y no se me ocurre ningún adjetivo más de estos. Vamos, que hay que estar un poquito encima. Si no, pues no podemos conseguir un resultado óptimo. Si yo escribo muy deprisa, pues la letra no va a ser tan buena como si escribo un poquito más normal tirando a tan poco lento plan tortuga. Me entendéis por dónde voy. Me apetecía un montón hacer este vídeo y dedicar un poquito a lo que es la base de maquillaje, a lo que es la piel o lo que es el rostro. Que es lo que veo súper, súper, hiper, mega fundamental para conseguir un... Pues eso. O una face. Cuidad, arregla, y monísima de la muerte. Así que darle like a este vídeo si os ha gustado. Compartirlo porque ya sabéis que contra más seguimos, más gente no nos hará... Cuando veamos una base de maquillaje aplicada. Que yo lo he intentado aplicar así como muy bien y muy rapidito y muy de tú a tú. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un montón de cosas. Y que nos vemos en el próximo. ¿Vale? ¡Chao!